Ahora les contamos que han pasado tres días desde que fueron encontrados los cuatro niños en la selva del Yarí y seguimos conociendo momentos que quedarán marcados en la historia del país. Hoy desde Noticias Caracol les damos las gracias a las fuerzas militares y a las comunidades indígenas por unir fuerzas, por no desfallecer y traer a los cuatro niños sanos y salvos. Este es el recuento que hacen las fuerzas militares de la exitosa Operación Esperanza. Milagro, milagro, milagro fue la clave de la Operación Esperanza cuando encontráramos a los cuatro menores de edad. Esa palabra no solamente aceleró el corazón, sino también activó algo que a algunos les parece increíble, es la fe. Inmediatamente activamos todo lo del plan para rescatarlos, comenzando por una aeronave que hiciera la evacuación aeromédica que fue el Ángel. Quienes le brindaron los primeros auxilios a nuestros menores, paralelo a ello se activó un avión C-295 de nuestra Fuerza Aérea Colombiana con los mejores especialistas, pediatras, expertos en recién nacidos, enfermeros y todo un equipo simplemente para continuar parte de nuestra operación. Hoy ya los cuatro menores se encuentran acá, pero esta misión termina cuando nuestro último hombre salga y regrese a casa. Este trabajo fue posible gracias a esa confianza, a esa confianza de todos aquellos que creen en la fuerza pública, en la fuerza legítima del Estado. Honor a quien honor merece, honor a nuestros soldados y a nuestros indígenas.